Seguidamente establecemos el contacto visual con Nicaragua, donde está próximo a celebrarse el juicio contra el periodista colombiano acusado de espionaje y de transmitir información al gobierno colombiano sobre las Fuerzas Armadas de Nicaragua. Escuchemos. En el año 1978, con Estado civil en unión de hechos estables, con residencia y domicilio en el kilómetro 13.5 de la carretera Masaya, contigo a Laboratorio Bayer, en la ciudad de Managua. Delitos acusados, violación de secretos de Estado e intrusión. Víctima, el Estado de la República de Nicaragua, siendo las partes del Fiscal Auxiliar Penal de Managua, licenciado Manuel de Jesús Reyes Juárez, el Fiscal Auxiliar Penal, licenciado José Miguel Páramo Espinosa, y como defensa técnica, la licenciada Silvia Sánchez Barahona. Este asunto, cuya enunciación de los hechos y las circunstancias objeto del proceso han sido expuestas en la audiencia preliminar del día 14 de junio del año 2012, a las 11 y 16 minutos de la mañana, mediante la interposición de la acusación fiscal formulada, en la que se ha hecho una relación pormenorizada de los hechos que han dado lugar a la apertura de esta causa, hechos que fueron admitidos por el acusado Río Castaño, en la audiencia inicial del día 26 de junio del año 2012, de las 11 y 20 minutos de la mañana. En dicha audiencia, y bajo control de legalidad, realizado por esta autoridad, el acusado Río Castaño, admitió todos y cada uno de los hechos acusados por el Ministerio de Públicos, como le decíamos, estamos presentando imágenes y sonidos, además, sobre el juicio que se celebra a esta hora en Nicaragua, contra el periodista colombiano Luis Felipe Ríos, de acuerdo con las autoridades, se hizo pasar por corresponsal de una revista española para labores de espionaje en esa nación, escuchemos. A esta sentencia, de acuerdo, y a la admisión de los mismos, es el último día del juicio para el colombiano Luis Felipe Ríos, le reiteramos acusado de actos de espionaje en Nicaragua, la Fiscalía emitirá la sentencia por cargos de espionaje, en perjuicio de la seguridad nacional nicaragüense.